Arreglando el Zolubín ¿No quieres reír aquí? Estamos trabajando Tengo que afilarlo, no corta No corta nada ¿Dónde no me quedé empantanado? Por ahí nadie... No, por el carril amarillo no... Tú sigue el carril amarillo... PILADO A shedra La silla Martin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.